Siente la tele, se prende, y en cada temporada, un nuevo Meléndez aterrizando en Chile. No soy un Poop Day, pero hijos tengo miles. Ya llegaron ya, Meléndez. Meléndez. Bienvenido al capítulo de la temporada 4 de los Meléndez 4. Este capítulo, mi hijo Ernesto, me decepcionó. El Leito se me cayó, hizo algo horrible, algo que todo padre se avergonzaría. Yo me siento muy mal por el Leito, porque el Leito es mío, y el Leito yo lo quiero, es mi guagua. Vamos a ver lo que pasó. ¡Nina! ¡Estoy querida, linda, linda! ¡Linda, linda! ¡Leito, leito! ¿Cómo es la cosa acá? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás fumando? ¿Cómo es esta cuestión? ¡Nada, papá! ¿Cómo que nada? ¿Cómo estás acá? ¿Cómo estás acá? ¿Estás viendo? ¿Estás fumando? ¡No! ¡No! ¡Estás volviendo la caída del tarro! ¡Estás volviendo el tarro, tío! ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡Estás basado, vantichito, no te me caíste el Leito! ¡No, si no estás jugando un cigarro, viendo la caída del tarro! ¡No! ¡No, me caíste el Leito! ¡Eres mi guagua! ¡Eres mi guagua! ¡No, no, perdón! ¡Eres mi guagua! ¡Qué estallamiento! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Voy a dejar la... ¡Voy a dejarla... ¡Voy a dejarla... ¡Voy a dejarla! ¡Mira! ¡No, no, no! ¿Tú eres mi guagua? Usted me le cayó el leíto, era mi guagua, yo lo adoro, pero usted me le cayó, igual me va a servir para hacer un tema, usted me le caíste guagua. Usted me le caíste guagua, eres mi guagua mi niño y usted me le caíste. Yo solo estaba fumándome un cigarro y era la primera vez, lo juro, ahora mi daddy pensó que era un pito, pero yo por qué voy a andar fumando pito, en serio. Ya chiquillo, yo te quiero decir que lo que hiciste fue muy feo, vos te me caíste, vos te me le caíste del altar del cerro donde yo te tenía, te tenía allá arriba con la virgencita y vos te me caíste. Pero si papi te dije que no estaba haciendo nada. Estás fumando, estás fumando, eso no se hace, me moviste leíto, tenés que portarte bien, porque yo te doy todo, te doy la tremenda casa, vivimos acá en Chiscula, hacemos un montón de cosas, lo pasamos bien. ¿Me vas a jurar que te voy a portarte bien? ¿Te voy a portarte bien o no te voy a portarte mal? No voy a portarte. Te voy a portarte bien. Usted lo promete. Ya. Venga, pues mi guagua, venga mi guagua, es legero, es legero. Vamos a hacer un tema de esto, ¿ya? Ya. ¿Ya? Voy a llamar el leíto en ese caso. Bacán, hablé con el leíto, el leíto yo sé que va a cambiar, buena idea conversar con él, él va a ser un cabro distinto, va a andar haciendo las cosas buenas, me dijo que iba a dar la PCU, la PAA, todas las cuestiones y de eso yo voy a sacar un tema y se va a llamar Daddy's Talk, la conversación con mi guagua. Hablé con el leíto. Todas mis canciones son iguales. Todas mis canciones son iguales. Me dejaron encerrados, me dejaron encerrados estos cabrón, yo no sé qué hacer. Tuve que llamar a la ayuda, tuve que llamar a los... Entonces, sí, aquí tiene la... Están haciendo escándalo, están haciendo un desastre. ¡Vamos! ¡Oye! 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 ¡Para la música! ¡Para la música! ¡Para la música! ¡Oye! ¡Para la música! Elé prínimo! ¡Por qué Josephine... ¡Qué si yo me escuché! ¡Doséjarnos! ¡Muere! ¡En qué escuelailitrosa cose bunlar! ¡Josephine! ¡Josephine! ¡Tarro! 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 ¡No! ¡Un tarro! ¡Noooo! ¿Te gustó del tarro, David? Es que... Yo una vez fui a la taika. Mi hijo es tu hermano El tarro es tu hermano